¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la serie Maliopony y más bien de la serie Maliopony Equestria Girls. Y bueno, en esta ocasión quiero revisar una figura que al principio no me convenció para nada, pero al final con el paso del tiempo me terminó convenciendo y decidí comprarla. La compré precisamente en la juguetería Irion acá en Santiago de Chile y me costó, estaba en oferta, estaba a $12,990 y bueno. Pero sin más que decir, el video review será para Maliopony Equestria Girls Through the Mirror Pinkie Pie. Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta de las Secuestra Girls Fásicas, que como yo ya dije, al principio no me convenció para nada, pero decidí comprarla finalmente. Y bueno, como todos sabemos, esta es la segunda de la gama True the Mirror de Maliopony Equestria Girls, precisamente las Secuestra Girls Fásicas. De hecho, ya revisé anteriormente de esta misma línea a Twilight Sparkle hace ya un año y bueno. Y como yo ya les dije anteriormente, me terminó convenciendo mucho esta figura con el paso del tiempo. Bueno, acá pueden ver a esta muñeca, como pueden ver, bueno, podemos ver que como todos sabemos, Pinkie Pie es precisamente la genio de las fiestas. No solamente la magia de la amistad, sino que también es en Equestria Girls y le gustan mucho los cañones de confeti y todo eso. Bueno, acá está su versión, esta es su versión Pony, viene incluida con esta otra, con la muñeca Pony. Y bueno, espérenme un momento, voy a buscar una caja para acomodar mejor la toma. Espérenme un momento. Ya, ahí está mejor, bueno, sí, yo creo que ahí está mejor, bueno. Acá pueden verla, podemos ver que su piel es de color rosado claro. Pero, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que su cabello es de color fucsia, o no, en realidad no es de color fucsia, es de color rosado intenso. Bueno, podemos ver que las panties sí son de color fucsia, o magenta, por sí decirlo. Podemos ver, bueno, podemos ver que están simuladas también sus orejas de pony. Podemos ver ahí que tiene simuladas sus cejas en color rosado, si no me equivoco. Bueno, podemos ver que están simulados también los párpados, las pestañas. Bueno, está simulada también la boca junto con sus labios que están con lápiz labial en color rosado. Bueno, podemos ver que sus ojos son de color azul, bueno, las pestañas también están simuladas, como yo ya dije, y bueno. Bueno, podemos ver aquí que en su blusa tiene su blusa de color azul, celeste. Podemos ver que tiene unos arcoiris en cada parte y podemos ver ahí la cara de su versión pony en la misma blusa. Bueno, podemos ver que su falda es de color amarillo, es una falda bastante ajustada. Bueno, podemos ver que la figura, bueno, la figura, por ejemplo, tiene articulación completa en su cabeza, y su cabeza puede también hacer estas poses. Bueno, en realidad no. Bueno, podemos ver que los brazos también tienen, los brazos tienen movimiento hacia los lados. Los brazos, como ustedes pueden apreciar, también tienen articulación completa, como ustedes pueden apreciar. Bueno, las piernas, bueno, no tienen mucho movimiento en las piernas porque, como yo ya dije, la falda es bastante ajustada, así que tiene muy poco movimiento en sus piernas. Bueno, bueno, la falda, como yo ya dije, de color amarilla, y sus panties son de color fucsia. Bueno, podemos ver sus zapatos de tacón, que obviamente que la hace verse más sexy y más atractiva, por sí decirlo, porque me encantó mucho por lo sexy y atractiva que esta figura. Bueno, vamos a hacer a un lado su versión humana, y ahora vamos a concentrarnos en su versión pony. Bueno, esta su versión pony, podemos ver que es de color rosado claro con brillitos. Bueno, podemos ver que su melena y su cola son de rosado intenso. Bueno, podemos ver que sus ojos también son azules, al igual que en su contraparte de Cuestra Girls. Están simuladas sus orejas, su boca también, su nariz, sus pestañas. Bueno, podemos ver ahí su cutie mark, que como todos sabemos es un trío de globos, que tiene uno amarillo con pita azul y otros dos azules con pita amarilla. Muy, muy bonita esta versión pony, y bueno, podemos ver que su cabeza también tiene articulación completa, como ustedes pueden apreciar, muy, muy bonita. Y por supuesto, podemos ver que están simuladas las patas de esta pony. Bueno, ahora vamos a hacer a continuación unos comparativos de tamaño con otras figuras que tengo por ahí. Esperemos un momento. Bueno, acá está con mi otra muñeca de Cuestra Girls. True The Mirror, en este caso, Twilight Sparkle. Bueno, podemos ver que, bueno, no hay mucha diferencia entre estas dos muñecas, como ustedes pueden apreciar, más bien estas cuatro. No hay mucha diferencia entre estas cuatro figuras, como ustedes pueden apreciar. Ahora, a continuación, las vamos a hacer a un lado. Bueno, vamos a hacer a un lado. Bueno, y aquí tenemos una comparación triple con otras figuras de Pinkie Pie que tengo. Por un lado, la versión Equestra Girls Mini, la versión Amigas Pony y la versión de ocho pulgadas. Bueno, podemos ver que entre estas cinco muñecas no hay mucha diferencia, como ustedes pueden apreciar. Bueno, esta se ve mucho más alta que estas otras cuatro. Estas tres están a la altura y esta es de mediano tamaño que esta y estas otras tres muñecas, como ustedes pueden apreciar. Bueno, vamos a volver a hacerlas a un lado. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a volver a hacerlas con otro. Bueno, tenemos que ponerlo. Y ya está. Bueno, volví. Bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Maliopony y de la Secuestra Girls. También se la recomiendo 100%. Bueno, y a los fanáticos de Ponylife de la nueva G5, así como también de G1, G2 y G3 y la G3.5, también recomendable 100%. También decirles que esta la compré, como yo ya dije al principio, en la juguetería Aireon, acá en Santiago de Chile, en Santiago Centro. Estaba en oferta, estaba, en un principio estaba, su precio original era, no sé si 14.000 o 19.000 o 90.000, pero estaba 12.000 o 90.000 en oferta. Y bueno, decidí comprarla a ese mismo precio. Bueno, y además, próximamente la próxima figura del universo Maliopony que voy a revisar será nuevamente de Ponylife. Y bueno, así que esperen próximamente algún video review de Ponylife. Y bueno, y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden al ver este video comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1. Activar la campanita de las notificaciones y compartirlo, como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, comifuera, chao.